A ver, zapateando Rodolfo Serrano desde Paicho, mírense, Ponchito Paicheño, bueno, bueno, eso. Bienvenido Rodolfito, muy buena noche, gracias por aceptar la invitación. No sé qué a mí me sucede, qué está pasando. No sé qué a mí me sucede, qué está pasando. Mi corazón de a poquito me va robando. Mi corazón de a poquito me va robando. Me vas robando, qué está pasando. Y a las Pascuas van llegando a folcloreando. Y a las Pascuas van llegando a folcloreando. Con la tonada y las coplas llega alegrando. Con la tonada y las coplas se va alegrando. Se va alegrando, vamos cantando. Muchas gracias.